Hola amigos apisaquenses, una vez más estamos con ustedes, su servidor Ricardo Morales, Gaby Muñoz, Jorge Domínguez y Reyes Ruiz, con la finalidad de darles a conocer los trabajos y la construcción de este Frente Ciudadano Apisaquense, cuyo único objetivo es representarlos y defender sus intereses ante los constantes actos de corrupción, abusos y exceso de la actual Administración Municipal. Queremos que reflexionen acerca de estos mensajes que hemos preparado para ustedes. Lo único que deseamos es un mejor apisaco. ¿Qué, acaso no te duele? ¿Acaso no te duele saber que las últimas Administraciones Municipales se han convertido en un verdadero negocio familiar y se han enriquecido a costa de tu trabajo y esfuerzo? ¿Acaso no te duele que a lo largo de las últimas cuatro Administraciones Panistas nuestro municipio vaya en franco retroceso en todos los sentidos? De ser la ciudad modelo, pasó a ser la capital del crimen. ¿Acaso no te duele ver a la ciudad sumida en el miedo todas las noches debiéndote cuidar más de la policía que de la propia delincuencia? ¿Acaso no te duele ver el cinismo y la corrupción con la que actúa la Policía Municipal llegando al extremo el presidente Julio César de poner como director de seguridad pública a su suegro? ¿Acaso no te duele que el dinero que recauda el Ayuntamiento por el cobro de parquímetros, multas de tránsito y cobro por uso de suelo a comerciantes ambulantes haya sido utilizado para comprar votos y así mantenerse el pan en el poder? ¿Acaso no te duele ver el abuso y extorsión que cometen las autoridades municipales en contra de aquellas personas que tienen la necesidad de ganarse la vida vendiendo productos en la calle? Dándole preferencia a aquellos que no son del municipio y haciendo a un lado a los verdaderos zapisaquenses. ¿Acaso no te duele el trato que le dan a la ciudadanía, a los déspotas, a servidores públicos municipales? ¿Acaso no te duele pagar cada vez más por el agua potable y el impuesto predial siendo un invento de este gobierno la tarifa comercial? ¿Acaso no te duele? ¿Acaso no te duele vivir en un apisaco sucio, desordenado, abandonado y descuidado? ¿Acaso no te duele ver el abandono en el que se encuentran nuestros espacios públicos y que el kiosco de nuestro parque se haya convertido en un baño público? ¿Acaso no te duele saber que en Apisaco no ha habido obra pública en los últimos años y que las únicas dos calles que se pavimentaron en esta administración están en estas condiciones? ¿Acaso no te duele ver que los jóvenes tengan que emigrar a otros lugares en busca de oportunidades porque aquí en Apisaco no existen? ¿Acaso no te duele que nuestro Apisaco, siendo el municipio más importante y próspero del Estado en materia comercial, esté rezagándose y en franca quiebra por los costos tan elevados para la obtención de las licencias de funcionamiento y sus requisitos? Tu participación es fundamental. En los próximos días les daremos a conocer la fecha, hora y lugar donde daremos lectura al pliego petitorio que presentaremos al próximo Gobierno Municipal. Contamos contigo. El Apisaco que queremos es de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!